Carlitos, hoy viene el remate, todos los años ustedes arman un remate con la producción propia de acá, de tu campo, de tu cabaña. Bueno, contanos un poquito, cómo viene el remate, cuándo va a ser, más o menos los animales que va a estar, quién te va a acompañar. Bueno, ahí hago un pequeño paréntesis en lo que decís de la producción propia. Algo que me enorgullece bastante es que los toros que salen a venta son hijos de toros producidos acá. Es bastante común a veces que en las cabañas se estén como abriendo sangre permanentemente. Y creo que eso va contra el hecho de lograr un animal homogéneo, ¿no? Respecto a lo que me preguntaba de fecha, bueno, es ahora el 8 de septiembre en la Sociedad Rural de Saladillo. En realidad el remate no es mío solamente, sino que ya de movida lo hacemos en conjunto con la familia Sirio. Que, bueno, ellos vienen trabajando hace muchos años en una marca líquida que yo considero representativa de lo que es un animal productivo de la zona. Y ya hace unos años que están usando toros de acá en inseminación. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho la combinación con ellos porque, o sea, por un lado porque hay una parte humana donde nos entendemos y compartimos valores, digamos. Y, por otro lado, porque, bueno, me da la chance de probar en escala, por ahí lo que uno hace más en una cosa más pequeña, ¿no? Y, bueno, y también este año ahí a través de Sibero se incorporó también como invitado Eduardo de Santibáñez, que también están comenzando con una cabaña. Así que, bueno, la idea es que va a estar la oferta de toros de Pedirí de La Huella, los toros de Sirio y los toros de Santibáñez. ¿Siempre trabajaste con Pedirí? Que yo tengo muy poco puro controlado, decíste vos. Sí, actualmente no tengo nada puro controlado. No tenías, pero hace varios años que no lo tenés, Cati. Claro, porque por ahí al ser una producción chica y siempre buscando por ahí una cosa media puntual, el Pedirí te ayuda en cuanto a que te abre las puertas por ahí para los centros de inseminación, ¿viste? Que, de hecho, bueno, hemos tenido toros en centros y ahora de los toros que van al remate estamos en charlas también con algunos centros para ver si pueden llevar alguno, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a ser el remate? Aparte del día de ocho, ¿qué no va a comenzar? Perdón, disculpadme. El remate arranca a las 14.30 y antes hay almuerzo, así que pueden venir ahí a... Va a ser una pequeña recepción. Sí, viste, que después de la pandemia quedó todo medio raro, pero bueno, ya este año como que se embaló un poco la cosa, ¿viste? Tengo algunas cabañas, Carlitos, que sentaron gente ya, sentaron gente al comedor, como correspondía antes, como era antes. Sí, sí, mirá. Otro no, está bien. En eso está más por ahí la hija de Oscar, porque la verdad que, bueno, yo me estuve ocupando más de otras partes de la cuestión, pero hasta donde tengo entendido se va a ocupar la escuela esta, Madre Teresa, y van a ser así como un servicio, creo que es medio al aire libre, pero bueno, va a haber sillitas y una comida linda, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!